El beso del dipi y el polaco para entrar al bailando Los cantantes desean volver a la pista de Showmatch y compartieron un vídeo en el que se dan un pico. Entérate los detalles, en esta nota. ¿Qué pasa si el dipi y el polaco hicieron un vídeo en Twitter? El presidente aceptó y para sellar la propuesta se dieron un pico. Por si quedaban dudas, el ex de Mariana Diargo aclaró al pie del posteo, los que nos quedamos fuera del bailando, juntos otra vez. Aquí tenía que ver el beso arroba Showmatch. Mira. El beso del dipi y el polaco para entrar al bailando. Los cantantes desean volver a la pista de Showmatch y compartieron un vídeo en el que se dan un pico. Entérate los detalles, en esta nota. Los cantantes de cumbia quieren volver a los cantantes de cumbia quieren volver al bailando. . De cara al bailando de este año, el dipi y el polaco hicieron un vídeo en Twitter que despertó la sorpresa de sus seguidores. . En el vídeo, dipi le propuso a su par ir a bailar juntos al certamen de Marcelo Tinelli. El cantante aceptó y para sellar la propuesta se dieron un pico. . Por si quedaban dudas, el ex de Mariana Diargo aclaró al pie del posteo, los que nos quedamos fuera del bailando, juntos otra vez. Aquí tenía que ver el beso arroba Showmatch. . . . . ¿Era necesario? El dipi y el polaco se dieron un beso para entrar al bailando. . Los cantantes el dipi y el polaco desean volver a la pista de Showmatch y compartieron un vídeo en el que se dan un pico. ¿Funcionará?. . . . A medida que el verano avanza, aquellas personas que no fueron apalabradas para participar del reality de Bailando por un sueño. . . . . Tal como sucede con los cantantes dipi y polaco, intentan por todos los medios que sus nombres aparezcan en alguna lista de posibles candidatos. . 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 Los cantantes planean entonces formar una pareja de bailarines hombres. . 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 Los que nos quedamos fuera del bailando, juntos otra vez. ¿A qué tenía que ver el beso? El pedido de los cantantes es para participar de un año en el cual, según adelantó Marcelo Tinelli, habrá un súper bailando, puesto que en el 2019 se cumplen 30 años de showmatch. ¿La pantalla estará muy caliente, puesto que el conductor del reality planea convocar a varios de los humoristas que trabajaron a su lado durante las últimas tres décadas?. Muchos de los cuales trabajan en estos momentos para Telefe, canal que no está dispuesto a ceder a sus figuras. ¿Qué es el polaco? El polaco y el dipi se besaron para entrar al bailando. ¿Qué es el polaco? El polaco y el dipi se besaron para entrar al bailando. Y se mostraron dispuestos a todo. Se viene una nueva edición del bailando y ya comienzan las campañas de los artistas para ser convocados por la producción de Marcelo Tinelli. ¿Qué es el polaco? En esta línea, el dipi le propuso al polaco ser su pareja en el certamen, el cantante aceptó y sellaron el acuerdo con un pico. ¿Qué es el polaco? La ex pareja de Mariana Diarco publicó la escena en Twitter y escribió, Los que nos quedamos fuera del bailando, juntos otra vez. Aquí tenía que ver el beso arroba so much. A lo Maradona y Canigia. El pico del dipi y el polaco para entrar de nuevo al bailando. Los cantantes de cumbia le pidieron indirectamente a Marcelo Tinelli bailar juntos en el súper bailando. ¿Se les dará?. ¿Bailamos en so much el año que viene? Le pregunta el dipi a el polaco. Sí, bailamos juntos, responde el ex de Karina, la princesita, y ahí no más salió piquito. En un video que publicó dipi en su Twitter se puede ver esta particular escena que nos hizo acordar al famoso beso entre Diego Maradona y Claudio Paul Canigia. . Si bien aún no se sabe qué parejas estarán en el súper bailando así lo anunció Marcelo, es muy probable que haya figuritas repetidas. . Es por eso que el dipi parece haber empezado nuevamente su campaña para formar parte, ya que en su única participación no llegó a mucho. . Si el polaco vuelve sería la tercera participación en el certamen. ¿Se dará?. . . El beso entre el dipi y el polaco para sellar su reconciliación y un pedido a Marcelo Tinelli. . Los cantantes estaban distanciados desde hace años. El ex de Mariana Tiarco había acusado al ex de Silvina Luna de intentar bajarlo de varios trabajos. . . . Luego de años de distanciamiento y acusaciones cruzadas el dipi y el polaco finalmente se amigaron y para sellar su reconciliación, se dieron un beso en la boca. Además, le realizaron un particular pedido a Marcelo Tinelli. . 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 Para mostrar que los rencores y las diferencias quedaron completamente atrás, los cantantes se acercaron y se dieron un pico, en el video que el mismo Dippy compartió a través de su cuenta de Twitter. Las diferencias entre ellos se hicieron públicas en enero del 2017 cuando ambos hacían fuerza por estar en el bailando. . En ese momento, el cantante de Soy Soltero acusó a su colega de haberlo querido bajar del ciclo conducido por Marcelo Tinelli. . 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